Hola mis estimados televidentes y suscriptores de este maravilloso canal Vida en Suiza TV les habla el Dr. Fister en una nueva entrega con todos ustedes estamos aquí en nuestro nuevo estudio grabando con estas hermosas luces y este panorama tan maravilloso quiero hablarte de tres estrategias para ganar tu asilo político en Estados Unidos por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video porque va a estar encantador y maravilloso para ti que estás entrando por primera vez a nuestro canal quiero invitarte a que te puedas suscribir machúquenle el botoncito rojo de suscribirse y te vas a poder suscribir para estar activo en nuestro canal y atento a todo lo que nosotros vamos a estar enseñando también te invitamos que a través de los links que vas a encontrar en la descripción de este video puedas también seguirnos en todas nuestras redes sociales esto va a estar categóricamente muy especial y muy maravilloso te habla el Dr. Fister un experto y especialista en inmigración de Estados Unidos Canadá y Suiza señoras y señores muchas personas están siendo deportadas y esto se debe a que estas personas no están preparadas a que estas personas realmente no tienen digamos el consejo la asesoría de un profesional y por eso están fracasando por esto nos hemos motivado a crear este contenido para que si vas a Estados Unidos o ya estás en Estados Unidos y vas a presentar tu solicitud de asilo sea que seas cubano, venezolano, nicaragüense, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador del país que seas puedas comprender esto y puedas practicarlo y ponerlo por obra te vamos a dar tres estrategias tres estrategias como ganar tu asilo así que si hasta ahora no te habías suscrito a mi canal te invito a que le machuques ahí el botoncito rojo de suscribirse y te pueda suscribir porque realmente esto es algo maravilloso esto es algo increíble y quiero que me des toda la atención ok en primer lugar la gente tiene que entender que necesita un libreto ¿qué es un libreto? un libreto es poder escribir tu historia de manera cronológica y de manera consecutiva ¿cómo ha sido doctor Fister? sí, tú tienes que escribir cómo sucedió, cuándo sucedió, la hora, la fecha ese día llovió, ese día estaba nublado cuántas veces sonó tu celular cómo fue la amenaza cómo estabas, habías comido, habías dormido todas esas digamos cosas insignificantes pero esos detalles mínimos esas cosas detalladas esa secuencia de los hechos tienes que escribirlo ¿por qué? porque mucha gente no lo escribe y piensa que llevándoselo a la mente va a estar correcto y no es así tenemos que escribirlo tenemos que entender que sí que si nosotros no lo escribimos se nos va a olvidar y sobre todo la gente no entiende que inmigración son gente profesionales, psicólogos, incapaces y te empiezan a indagar, indagar, indagar hasta que te vuelven un ocho te enredan totalmente y sobre todo en las fechas en las fechas y en los horarios así que escribe todo eso es la primera estrategia escribe tu libreto de manera cronológica de manera consecutiva y en base a eso vas a dar el segundo paso vas a hacer el registro de la policía la denuncia mucha gente me dice doctor Fister no pudo hacer la denuncia y ponen mil excusas porque es peligroso bueno, vete a otra ciudad o vete a otro pueblo o vete a alguna frontera lo cierto es el caso que para inmigración de Estados Unidos es muy importante que usted pueda realizar la denuncia el registro policial y tercero tienes que tener el registro de un psicólogo se supone que si usted está huyendo por persecución hay cinco motivos por los cuales puedes pedir asilo en los Estados Unidos y que aplica la ley internacional del asilo primero ideología política segundo por tu religión tercero por tu raza cuarto por tu nacionalidad y quinto por tu ideología social o porque perteneces a algún grupo específico social ok suponiendo que usted está siendo perseguido o perseguida por su ideología política una persona que te esté amenazando una persona que quiera atentar contra tu vida esta es una situación difícil es una situación adversa y en este caso categóricamente tú no quieres dormir no te das sueño te sientes mal necesitas la ayuda profesional entonces ese expediente del psicólogo ese registro esa confirma como fuiste al psicólogo realmente te va a ayudar realmente va a hacer de ti que esa situación del arte de inmigración sea muy muy positiva así que aplica estas tres estrategias y vas a ver cómo vas a tener mucho éxito en tu caso si lo prepara todo esto estas son cosas que tienes que traer de tu país de origen y que no puedes pretender presentarte con las manos vacías frente a inmigración y ganar un caso de asilo es importante entender esto porque categóricamente estas son las cosas que te van a ayudar y que te van a impulsar para tener un buen caso de asilo te invito a que te puedas suscribir aquí en nuestro canal apretando el botoncito rojo de suscribirte y activando la campanita de todas las notificaciones nos vemos en un próximo episodio el 26 de abril del 28 de abril el 28 de abril el 28 de abril de todo lo demás muy bien t Nh Empresa en unaka